Continúan las palabras polémicas tanto de Rafael Verduga como de Alfaro Moreno A día de hoy estos dos candidatos a la presidencia Bueno uno ya que Alfaro aún no ha mencionado si irá o no a la reelección de Barcelona Pero la realidad es que a día de hoy se vienen dando dimes y diretes en cuanto a él me dijo esto El de acá me dijo esto, la gestión de uno fue de esta forma, la gestión del otro de la de acá Y a día de hoy ha mencionado en una radio en una reciente entrevista que ha dicho lo siguiente Rafael Verduga Me dijo Alfaro que en el fútbol no me meta, que cuando sea presidente haga lo que quiera En pocas palabras estas han sido en cierta forma las frases que ha mencionado y que a día de hoy son noticias entre dos En cierta forma directivos que hace un tiempo eran amigos, serán colaboradores a la par Y a día de hoy se van de dimes y diretes Actualmente lo que creo que espere el hincha y el socio de Barcelona Sporting Club Es que exista una idea y un proyecto que saque a Barcelona de ese tan lamentable campeonato financiero Actualmente a día de hoy Barcelona Sporting Club tiene una deuda millonaria Una deuda que si no se corrige, una deuda que si no se la trata de reducir en los próximos años Se estaría presentando un gran inconveniente para Barcelona Ya que al menos tanto la Conmebol como la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y la Liga Pro no son tan en cierta forma fuertes o duras Con los clubes que mantienen deudas que aún no se mantienen en cierta forma Con un porcentaje que reduzca año tras año Actualmente se conoce que esta deuda estaría por encima de los 50 millones de dólares En la dirigencia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno no se ha reducido En la anterior dirigencia de José Francisco Ceballos tampoco De hecho en dicha dirigencia subió Y a día de hoy es una preocupación que esto no se la pueda reducir No se pide por parte de los hinchas, por parte del socio de Barcelona Que esta deuda se la elimine de un año a otro Ya que al menos en términos económicos administrativos Es un poco complicado diría imposible Al menos a día de hoy con la economía que maneja Barcelona Pero si se puede reducir un gran porcentaje año tras año Y de aquí en un largo plazo se va a poder disfrutar en cierta forma De un equipo sin deudas y con libertad de poder arriesgar por mejores jugadores Con un presupuesto mucho más alto Claro esto siempre es igual de un equipo muy pero muy competitivo Actualmente se espera que esto suceda algún día Pero en este preciso momento vemos candidatos O futuro candidato como es el caso de Alfaro Que estarían por aquí en pleitos Mientras que al menos hay pocos que ofrecen una propuesta Como en el caso de Rafael Verduga Que al menos de llegar a ser presidente Esperemos las ofertas que han propuesto En cuanto a llegar al mandato Se terminen cumpliendo De hecho algo importante en lo que tiene que estar muy pendiente El barcelonismo a día de hoy Es que en este preciso instante Estamos terminando el mes de julio La candidatura para nuevo presidente Comenzará a partir del 2 de septiembre Y este mes de agosto Todo este mes que viene Van a tener el tiempo Para conocer cada uno de los candidatos No solo a Rafael Verduga Sino otras opciones Y también otras propuestas de campaña Se viene un mes decisivo para Barcelona Sporting Club Porque en sus manos Al menos en las manos del socio Estará el futuro de los próximos 4 años Del equipo torero ¡Gracias! ¡Gracias!